Hola a todos espero que se encuentren muy bien, yo soy Cristian y están viendo Casual Vareado, espero que me estén escuchando también bien porque estoy utilizando unos auriculares de la marca Red Lemon, es el modelo G3500. El día de hoy efectivamente vamos a hablar del modelo Q747 mini led de TCL pero obviamente también tenía que mencionar en este vídeo al C1 de LG, es un televisor OLED y lo considero una excelente opción calidad precio, de hecho es un televisor más económico que el mini led de TCL pero lo vamos a ver a continuación. Antes de seguir con este vídeo le quiero dar las gracias a los nuevos miembros del canal y es que ahora aparece por acá un botón que dice unirse así que pues vamos a darle las gracias a Gokster, a Héctor Arts, al viejo noob a Futuro Yellow, a Michel Saldaña y a Fernando Tenorio. Muchísimas gracias porque ahora son miembros de Casual Vareado. Pues muy bien amigos, ahora sí platicamos del Q747 mini led de TCL, el cual actualmente lo van a encontrar sí o sí en Liverpool, estamos hablando de México, si no me equivoco en otros países este televisor es el C825 y si me equivoco por favor corríjanme pero me parece que es el 825 y que nos va a ofrecer este televisor ya viene con Google TV, lo interesante es que vamos a tener un panel nativo de 120 Hz y obviamente acompañado con el puerto HDMI 2.1, no como en su momento que me compré el Q637 y que lo anunciaban con HDMI 2.1 porque acababan de salir las nuevas consolas de videojuegos lo cual no era cierto y dicho y hecho en la página web de TCL ya lo pueden corroborar y ya lo corrigieron y le pusieron en especificaciones HDMI 2.0 pero bueno este es el Q747 si va a tener el 2.1 para conectar su PlayStation 5 su Xbox Series S o Series X y pues van a disfrutar pues de los videojuegos con una respuesta de 6.5 milisegundos además de todo nos va a ofrecer pues el poder hacer videollamadas digo si le van a sacar provecho pues que mejor y también va a incluir un sistema de sonido premium de la marca Onkyo los cuales la verdad hacen muy buenos sistemas de sonido pero pues en este caso la verdad es que checando los precios en Liverpool los cuales ahorita vamos a ver también considero que hay una muy muy buena opción calidad precio también lo cual viene siendo pues el C1 OLED de LG y como todos sabemos LG pues durante ocho años consecutivos se posicionó como la número uno en fabricar televisiones OLED tanto así que por ejemplo el C1 del 2021 se ha considerado se ha considerado perdón como el mejor televisor calidad precio para jugar videojuegos y si la verdad es que si hay una diferencia de precio considerable claro que en LG pues si vamos a tener también un panel de 120 Hz vamos a tener los puertos HDMI 2.1 ahí si no vamos a tener ni Android TV y tampoco vamos a tener Google TV vamos a tener algo que se llama huevos así así tal cual como escuchan huevos pero pues vamos a poder descargar también Netflix este Disney etcétera no se vamos a tener prácticamente todo lo vamos a poder descargar a lo mejor y no viene tan completo como el Google TV pero pues bueno si tú realmente quieres un televisor para jugar videojuegos pues yo creo que es una gran opción el C1 además de todo aquí viene una diferencia con el TCL el mini LED pues que la respuesta va a ser de tan solo un milisegundo a comparación de los 6.5 milisegundos que nos ofrece el mini LED de TCL además va a ser compatible con G-Sync con FreeSync y en ambos casos pues si vamos a tener Dolby Atmos Dolby Vision etcétera no así que vienen ambos bastante completos pero yo creo que el TCL obviamente por ser más costoso pues nos ofrece un poquito más pero que va a ser mejor el mini LED o el OLED pues ahora sí que ambas las tecnologías ofrecen ahora mismo la mejor calidad de imagen posible gracias pues al alto contraste que tienen pero yo sé que elegir entre una y otra pues también va a depender de otros factores como por ejemplo el ambiente en el que vamos a ver el televisor ahora sí que si ustedes lo van a ver la mayor parte del tiempo a oscuras posiblemente pues la mejor opción es el OLED ya que consigue un negro infinito y les estoy poniendo un ejemplo del lado derecho que viene en el OLED y del lado izquierdo el mini LED en muchos casos el lado izquierdo prácticamente ya ni se va a notar la diferencia con el mini LED o sea el mini LED se le acerca demasiado al OLED pero bueno si vamos a ver la mayor parte del tiempo a oscuras este televisor pues va a ser mejor el OLED la verdad y pues si vamos a estar en una habitación bastante bien iluminada yo creo que nos va a convenir pues el mini LED de TCL porque le vamos a poder subir muchísimo más al brillo que por ejemplo en este caso al OLED ok normalmente pues como les dije con un televisor OLED pues no vamos a tener fugas de luz ni la aparición de blooming que aunque en mi LED pues ya se reduce prácticamente este problema todavía podría llegar a darse ya sé que mucha gente va a pegar el grito en el aire pero pues si se puede llegar a presentar y créanme el OLED al menos el C1 ya lo estuve viendo en tienda y se ve precioso además de todo otra ventaja es que el OLED tiene un tiempo de respuesta mucho más rápido en este caso es un milisegundo no entonces la respuesta es más rápida por lo que cada pixel va a cambiar de estado más rápidamente y la gestión de la imagen en movimiento suele ser mejor y dejar menos estela no y como les dije pues si van a estar en una sala bastante bien iluminada en su habitación si hay mucha luz y les gusta jugar durante el día pues la ventaja de los televisores mini LED es que pueden entregar un brillo mayor lo que es interesante especialmente para los contenidos en HDR ok a continuación estamos viendo la tabla de precios del lado izquierdo están los modelos de 55 pulgadas del lado derecho el modelo de 65 pulgadas acaban de bajar de precio nuevamente en Liverpool estaba hace unos días el modelo de 55 pulgadas mini LED de TCL en $32,142 pesos mexicanos bajó a $30,000 pesos prácticamente y como pueden ver abajo el OLED de 55 pulgadas pues está en $24,642 si hay una diferencia de precio y pues del lado derecho el modelo de 65 pulgadas estaba en $42,855 y ya bajó a $40,713 y abajo tenemos el OLED de 65 pulgadas también a $37,500 pesos es un excelente precio y yo sé que TCL en mini LED es nuevo en el mercado obviamente es modelo 2022 también por eso el precio nos ofrece obviamente pues el sistema de sonido Onkyo Google TV nos ofrece la camarita pero la verdad es que piénsenlo bien en dónde van a estar jugando en una habitación a oscuras pues váyanse por el OLED si no necesitan la barra de sonido pues váyanse por el OLED si realmente son gamers van a apreciar el milisegundo en cuanto a la respuesta digámoslo así el TCL va a tener 6.5 milisegundos así que yo considero una mejor opción calidad precio el LG C1 OLED de hecho ustedes se pueden meter también a una página de YouTube más bien a un canal llamado Máquina 4K él se especializa en estos temas y también considera como la opción para el 2021 pues el LG C1 esto más que nada si vas a estar jugando videojuegos pero si tú realmente no quieres gastar por aparte en una barra de sonido y pues te gusta Google TV y quieres la camarita para hacer videollamadas pues vete por el TCL la verdad es que en ambos casos es una muy buena compra pero ve la diferencia de precio en verdad yo me termino quedando con el C1 de LG vale yo simplemente estoy haciendo un servicio a la comunidad les repito se pueden ir al canal de Máquina 4K él se especializa en estos temas yo la verdad es que si me puse a analizar los precios y dije tengo que hablar sobre este tema y pues bueno si les gustó este video por favor regálenme un like pues bueno amigos ya vieron un poquito las diferencias entre el Mini LED y el OLED piensen bien que es lo que realmente necesitan van a necesitar una camarita para hacer videollamadas van a necesitar a lo mejor el sistema de sonido Onkyo en mi caso yo no lo necesitaría porque ya tengo una barra de sonido y para jugar videojuegos considero una mejor opción el LG C1 claro a mí me gusta jugar a oscuras normalmente juego por la tarde noche pero a lo mejor y tú coloques tu televisor en una habitación bastante bien iluminada en ese caso te conviene el Mini LED porque se puede aumentar más el brillo digámoslo así ¿no? entonces pues a fin de cuentas la decisión es de ustedes el dinero es de ustedes yo nada más les estoy informando y pues bueno si les sirvió de algo este video por favor regálenme un like suscríbanse al canal también se pueden unir y nos estamos viendo en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!